Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieres estar conectado con lo que pasa a última hora. China bloquea a Taiwán. ¿Cómo son los ejercicios militares con los que Xi Jinping rodea la isla tras la visita de Nancy Pelosi? El despliegue en seis zonas se adentra en las aguas territoriales hasta ubicarse a solo 20 kilómetros de la costa en violación a los tratados internacionales. ¿Es la mayor advertencia a la independencia de la isla en décadas? No olvide dejar un comentario en este video y me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. China iniciará este jueves una serie de operaciones y ejercicios militares con los que rodea a Taiwán en represalia a la visita de Nancy Pelosi a la isla. Unas maniobras con fuego real que son tomadas como un ensayo del ejército de lo que sería un conflicto en la zona. El régimen que había advertido con medidas resueltas y firmes y la titular de la Cámara de Representantes de Estados Unidos concretaba la visita, anunció que las maniobras militares tendrían lugar en las aguas y el espacio aéreo cerca de Taiwán y que incluirían el uso de munición de largo alcance en el estrecho de Taiwán. En un reporte inusualmente detallado, la agencia oficial informó las seis zonas de las maniobras esparcidas para rodear efectivamente a la isla desde este jueves hasta el domingo, incluyendo el cierre del espacio marítimo y aéreo para esas áreas. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Gracias por estar acá. Noticias al día. Marítimos en seis lugares distintos del perímetro de Taiwán y entonces todo esto, según dicen en Taipec, representa un bloqueo de facto de su isla, ya sea aéreo o también marítimo, han tenido que ser desviados distintos aviones comerciales, inclusive el propio avión que llevaba a Pelosi hasta Seúl, hasta su siguiente escala. También tuvo que alargar la ruta que estaba previamente prevista. Pero todo esto después de que China ya en días pasados asegurara a su presidente Xi Jinping, a Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, que quien juega con fuego al final se quema. Y ahí está la respuesta militar de lo que planea China en respuesta justamente a la visita de Nancy Pelosi a Taiwán. Anunció operaciones militares conjuntas, se habla de ejercicios militares, no son ataques reales sino simulados, pero van a utilizar fuego real. Estos ejercicios son anunciados alrededor de toda la isla de Taiwán en seis puntos específicos. Se habla de simulacros marítimos y aéreos conjuntos en el norte, suroeste y sureste de la isla, disparos de artillería de largo alcance en el estrecho de Taiwán y disparos de prueba con misiles convencionales. Atención con esto. El Ministerio de Defensa Nacional de Taiwán informó que 21 aviones de combate chinos incursionaron en su zona de identificación de defensa aérea este martes. Pero en respuesta, el ejército taiwanés emitió advertencias por radio y desplegó sistemas de misiles de defensa aérea para monitorear las actividades. Estamos en comunicación desde Washington con Margaret Myers. Ella es directora del programa de Asia y América Latina de diálogo interamericano y especialista justamente en temas vinculados con China. Buenas noches, un placer tenerla aquí en perspectiva de Buenos Aires. China ya había lanzado su advertencia que tomaba el viaje como una amenaza. Incluso habló de derribar el avión si lo escoltaban aeronaves de defensa. Pelosi fue igual en un acto de coraje valentín individual remarcable. ¿Hasta qué punto pueden escalar las tensiones con esta visita anunciada, rechazada y finalmente concretada? Bueno, nadie realmente sabe. Bueno, antes de la visita, ya ha llegado en Taiwán, pero antes de su visita, China tenía tres opciones realmente. De no hacer nada, de empezar con señales militares, como mover equipos o ropas, o para actuar militarmente y hacer otras cosas más dramáticas y avanzar estos actos militares en contra de las acciones de Estados Unidos o de Nancy Pelosi en particular en este caso. Ya estamos en el segundo paso y no sabemos realmente cómo va a actuar Xi Jinping y el gobierno en general. Depende mucho de lo que Nancy Pelosi hace así, hace en Taiwán, pero como ustedes ya habían dicho, creo que en realidad ni China ni Estados Unidos realmente quieren escalar más el problema que tenemos ahora mismo. Es algo que no pueden hacer y no permitir económicamente en este momento, especialmente tomando en cuenta todo lo que está pasando con Rusia y Ucrania y otros problemas relacionados a COVID-19 que están experienciando los dos países. Así que, pero todavía es una situación políticamente delicada para ambos países y para Xi Jinping en particular, porque en poco tiempo tenemos el 20 Congreso del Partido Comunista del Partido Comunista en el cual vamos a determinar si Xi Jinping va a tener un tercer mandato. Entonces, para él es una situación políticamente muy sensible y tiene que reaccionar de alguna forma, por lo menos, sino hacer las cosas que ya ha hecho y no sabemos realmente si va a escalar más. Margarita, con estas palabras planteas una incertidumbre respecto de lo que puede pasar, yendo si querés a un terreno apocalíptico, un problema bélico, estilo Guerra Fría, pero quiero preguntarte por la propia Nancy Pelosi. ¿Por qué lo hizo? ¿Para qué lo hizo? Más allá de una reivindicación permanente que hace la democracia en Taiwán, que va en contra de ese concepto de una sola China. Metiéndonos en la mente de Nancy Pelosi, ¿por qué tomó la decisión y para qué la tomó? Bueno, es muy buena pregunta. Pelosi, como ustedes dijeron, tiene el apoyo del Congreso. Eso es algo, esta visita y su estancia, su preocupación con la avanza china global, es algo que comparte con republicanos y demócratas en el Congreso. Es un área de acuerdo para todo el Congreso en este momento. Entonces, por eso, quizás es una razón que decidió hacerlo ahora mismo. También es posible, y es mi opinión por lo menos, que Pelosi siempre ha estado en contra de la historia de derechos humanos que China tiene, y siempre ha hablado mucho en contra de China y sus recuerdos, sus acciones en términos de, por respecto a derechos humanos en general. Y, you know, es muy posible que está tomando este momento antes de las elecciones en Estados Unidos, porque es posible que no va a estar nada más la Presidenta de la Cámara de Representantes Estados Unidos, después de noviembre, de demostrar su apoyo para Taiwán, y también en contra de las acciones de China en los otros años. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.